¿Qué novedades tienen respecto de las supuestas cuentas secretas de BUSI? Bueno, nosotros los integrantes de la mesa provincial del FREPASO, de la provincia, esta mañana hemos formulado una denuncia penal en los tribunales locales, donde ponemos en conocimiento al fiscal que se investigue si no hay concurso del delito de falsedad ideológica, ya que ha trascendido que en la declaración jurada que el gobernador presentó en la provincia, no hay declarada ningún tipo de cuenta bancaria en el exterior, lo cual claramente constituye una violación a la ley provincial que ordena que todo funcionario, legislativo o ejecutivo, presente la declaración jurada de sus bienes. En este caso, BUSI no ha denunciado la existencia de esta cuenta bancaria y por otro lado, esto obviamente lleva implícito a la figura del enriquecimiento ilícito, es decir, esta cuenta se ha alimentado con recursos provenientes de actividades ilegales. Creemos que una parte del famoso, tristemente famoso, botín de guerra en la época de la represión ilegal y seguramente hay también movimientos de esta cuenta vinculada ya a su periodo o a su actividad como gobernador. ¿Qué le contestan a BUSI cuando habla de una campaña política en su contra? Oscar Orquesta dice desde la izquierda y habla de la alianza entre el radicalismo y el prepaso. Bueno, yo creo que él, por un lado, digamos, está francamente desesperado y sin discurso. Alguien, digamos, que ha cosechado votos presentándose como campeón moral de la política provincial, hoy no puede explicar lo inexplicable. Y por otro lado, es un intento de seguir buscando impunidad y protección política en el menemismo. Bueno, entonces sale a atacarla brutalmente a la alianza, a efecto de ponerse simpático a los ojos del gobierno nacional, que yo creo que ya lo entregó, que lo protegió durante cuatro meses. Todos sabemos que el oficio de la fiscal general de Suiza está en manos de la Cancillería y de la justicia argentina desde el mes de noviembre del año pasado. Nunca fue contestado y hoy, si esto trasciende, es justamente porque se filtra desde el lado de Suiza, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario.